Hola amigos a todos, soy KatrinTV Hoy os traigo un vídeo comiendo patatas Así que nada, empecemos Me encanta ¡Suscríbete! 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 Espero, que os haya gustado el vídeo Si queréis más vídeos de este tipo, dadle like, suscríbete y comenta algo Así que nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao